Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Mascarilla hidratante ayuda a reafirmar la flacidez de tu rostro. Esta mascarilla hidratante de pepino contiene extractos de pepino. Gracias a su alto contenido de agua, puede ayudar a reducir la piel inflamada o irritada e hidrata la zona facial. También puede ayudar a reafirmar la zona de flacidez. Y tener una piel más bella libre de manchas y arugas. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Una combinación de pepino, miel y plátanos es exactamente lo que necesita para mantener su piel hidratada e hidratada. Y, esta combinación ciertamente ayuda a mantener su cara más fresca en uno de esos días calurosos de verano, gracias al efecto refrescante natural del pepino. Ingredientes. Medio de pepino con piel. Medio de plátano. Una cucharada de miel. Cuatro cucharadas de zumo de limón. Preparación. Utilice una licuadora para llevar el plátano y el pepino a la consistencia correcta. Agregue la miel y el zumo de limón y revuelva hasta que se mezcle perfectamente. ¿Cómo usarla? Aplicar la mezcla uniformemente sobre el rostro sin tocar los ojos. Dejar actuar de 15 a 30 minutos. Lavar con agua tibia. Aplicar humectante una vez hecho. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos, pronto.